Pastor, cuando se le ofrezca, usted sabe que Kiku y yo como queremos terminar la casa de la cucha, que en algún momento pues que tenga que llevar alguna merca, estamos allá al lado de yo. ¿Cómo así? No, pues si usted lo considera pues, con todo respeto, no, alguna vuelta. Oiga, pues habló el pastor. No, gloria a Dios. Entonces usted también tiene ganas de graduarse de mini traqueto. Sí, señor, en algún momento, pues la cucha. Pues lamento decirle que la cucha y usted van a tener que esperar porque a usted lo que le falta es piso, mijo, todavía. Esto es porque se lo han ganado a pulso con berraquera trabajando. Bueno, yo no.